Atento al llamado del 911, donde el personal policial concurrió en forma inmediata y logró detener una pareja que había hecho una llamada entradera. Justo una mujer que sacaba un vehículo particular para llevar a sus nietos, es sorprendida por esta pareja, a raíz de eso es observada por uno de sus hijos, que da aviso inmediatamente al 911. Concurre personal policial, el hijo permite la ruptura de la puerta avisando que estaba esta pareja de delincuentes adentro y se logra detener a la mujer en el fondo de la casa y al masculino que ya había asaltado tres viviendas, también se lo reduce. El matrimonio asaltado está bien, el hombre recibió un pequeño golpe en la cabeza que se está recuperando bien. De lo que tenemos confirmado es que el masculino tiene antecedentes, estamos esperando la información con respecto a la mujer. ¿De qué tipo de antecedentes? Las armas que tenían, una es un calibre 22 que la tenía la femenina y el masculino andaba con una réplica de 9 milímetros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!